En el barrio de Barracas, en la estación Buenos Aires, funciona desde el 2001 el Centro Cultural Ferroviario El Perro como un espacio de integración popular, difusión de arte y cultura en todas sus manifestaciones. Allí el artista plástico Román Alegre, ex ferroviario, se dedica desde hace varios años a darle una nueva vida a este viejo galpón de ferrocarriles. Con las cámaras de Tecnotray TV estuvimos recorriendo este espacio cultural donde se realizan esculturas, serigrafías, pinturas y piezas únicas con materiales recuperados del metal, reciclados especialmente por este artista plástico. Con él estuvimos hablando y nos mostró cómo trabaja y cómo utiliza los descartes de la industria. Fue creado en el 2001, plena crisis. A mí me lo habían dado como atelier, o sea, yo lo tomé como atelier. Y bueno, después se transformó en un centro cultural, o sea, esto de dejar un poco los egos personales de artista y transformarlo en un espacio mucho más comprometedor y abierto. Sí, la función del artista es eso, poder brindar los conocimientos hacia la gente. ¿Cómo se trabaja dentro del barrio? ¿Tenés colaboradores? ¿También enseñás? ¿Cuáles son las tareas que hace el centro? Tenemos, en realidad el perro está, el lugar físico es acá, pero el perro no tiene, digamos, una cadena. O sea, el perro va a otras organizaciones, va a colaborar a una radio, va a aportar todo lo que sea aporte dentro de la cultura. El perro siempre va y da su cuota de trabajo y de acuerdo a qué es lo que la organización está necesitando, talleres, bueno, nos juntamos con el equipo, bueno, tenemos que hacer un taller allá, y bueno, ahí nos vamos, nos trasladamos, el perro se traslada y bueno, ahí surge algo o lo que se ha planeado que es lo que se va a realizar. ¿Y qué es lo que podemos encontrar viniendo a este centro cultural? Cultura, transformación, más que nada. O sea, nosotros lo que hacemos es transformar la industria que queda despojada de una manera en el camino, ya habiendo cumplido una función, nosotros lo que hacemos es transformar esa industria en obras de arte. Bueno, acá estamos en la cocina de todo este arte transformado del que estás hablando. ¿Cuáles son las obras? ¿Cómo empieza desde abajo una obra? ¿Desde dónde lo pensás? No, cuando agarrás el objeto, digamos, o sea, ahí le vas viendo la forma de lo que va surgiendo, o sea, esto es una chapa que tiene 100 años, por eso yo siempre digo que este pajarito va a tener 100 años, o sea, que estaba oculto y estaba escondido de una manera dentro de una pieza de metal, que bueno, es la importancia de la historia con la cual vas trabajando en metal. O sea, todo tiene que ver con una historia, o sea, un cárter de un auto, de quién será, en qué se transforma, en una cama, en un cheflón, madera. El fuerte mío es el metal, pero también, o sea, ensamblamos lo que es madera y hierro, vidrio, plástico, vas a ver muchas obras con el tema del reciclado. Y bueno, de ahí surge, que la idea no, la idea va surgiendo, vos vas y vas viendo y va surgiendo, no es que la pensás, la canalizás, o sea, el arte no es canalizar, o sea, es canalizar tu interior inconscientemente que después es transformado en una obra. ¿Y de dónde obtenés los hierros? ¿Cuáles son las industrias que, bueno, que en definitiva te terminan proviendo lo que ellos tienen como descarte? Sí, hay fábricas de amigos, o de la calle, o talleres mecánicos, que vienen, amigos que vienen y me dan desechos que ellos tienen, como vas a ver, por suerte, después cuando vayan observando más en el caos, se vayan, pueda la cámara ver más adentro. Es un amigo que es un mecánico. Y él siempre vio el objeto, eso como una pieza de auto, y después cuando empezó a venir acá, uy, mirá lo que haces, o sea, te va a servir esto, y empiezan a aportar, digamos, y está bueno eso de aportar, porque el arte es eso, es aportar, el artista lo que hace es darle una definición final, no es que yo cree el resorte, lo hizo una industria, de ahí fue pasar a un vehículo, un vehículo fue, o sea, esto es toda una historia que, bueno, lo que hago yo es darle una finalidad en un punto, que quizás no sea el último tampoco, quien sabe después, o sea, que esa misma obra que por ahí la adquiera, y después, digamos, esta porquería que es, y la tiran atrás de la calle. ¿Cuál es la importancia de la industria? Entonces, por ejemplo, bueno, metal mecánica, industrial, del fierro, del hierro, dentro de lo que es la industria del arte, vos cómo lo complementás, y bueno, es uno de tus materiales, herramientas indispensables. Sí, 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 ojalá la industria pudiera aportar más a los artistas, en el apoyo, ¿no? O sea, sabemos que hay una industria muy fuerte, que tiene elementos muy, muy importantes en nuestro país, es una industria que hace filtro, decimos, bueno, proveen determinado material, y contactamos con otra industria, que tiene la máquina soldar, que yo necesito para soldar, porque cada máquina, o sea, funciona de diferente manera, y para determinados elementos, o sea, si yo quiero hacer, este, en la industria de la aviación, una escultura, una figura humana, del aluminio, necesito una máquina, que me suelde aluminio, y bueno, ver, a ver con las industrias, a ver, de qué manera, pueden aportar, sobre los talleres, que nosotros hacemos, con jóvenes que están en situación de calle, o de adicciones, o otras problemáticas que tengan, o sea, poder encontrarse a sí mismo, a través del arte, que sea un compañero, que lo empuje a salir, digamos, del lugar donde está, y el arte, digamos, es como una compañía, es como el perro, una buena compañía. ¿Ustedes en los talleres que se hacen dentro del centro cultural, enseñan a soldar, o por lo menos, como hacer un pensamiento del arte, para que los chicos puedan aprender, puedan abocarse a lo que es, bueno, el arte? No, es la enseñanza, la utilidad de las herramientas, después el chip, ya lo tenés acá adentro, o sea, no es que lo preparás, y le das una academia, por eso somos, no somos una escuela de bellas artes, donde la línea, la forma de tal objeto, o sea, no vamos en ese camino, o sea, sino, enseñarla a manejar una herramienta, a no tener miedo, a saber que las manos y la cabeza sirven, y después, bueno, empieza el vuelo creación, este, donde empiezan a ver, ya te digo, después empiezan a ver, uy, mirá, si este le pongo así, y termina siendo un objeto, este, para ello, en su mirada, porque no todos tenemos la misma mirada, no sé, yo puedo ver una cosa, vos podés ver otra, pero la base en sí, es poder enseñarla, manejar una máquina soldar, una moladora, herramientas, ese es el fin, el centro cultural, o sea, no tiene apoyo, de dinero, como para sostenerlo, este, nosotros todo esto lo hacemos pulmón, o sea, brindando los conocimientos, sin, sin, este, tener, pero el recurso más valioso, es el humano, ese, ese, esos recursos no se compran, porque se compran, son los materiales, y si aprendemos a ver un poquito más, es decir, los materiales, están, entonces, por eso yo siempre digo, yo la obra la culmino, la obra no la hice, yo fue un poco de todos, y bueno, surge, surge el final. Sous-titrage ST' 501